¿Respuesta? ¿Será que los apóstoles tenían otra forma en la que ellos le explicaban a la gente cómo o qué debían hacer para ser salvos? En ninguna manera. Vamos a comprobar por la palabra de Dios que los apóstoles y Jesús tenían el mismo concepto. Y tú y yo debemos tener el mismo concepto de salvación. ¿Qué responden los apóstoles? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en donde vemos que es un día muy precioso. Un día muy especial, es el Día de Pentecostés. Todos los judíos de muchas naciones están reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. De repente el Espíritu Santo promueve un estruendo, llena a los apóstoles con su poder. Y Pedro, levantándose, según el versículo 14, Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Pedro empezó a hablarles de las buenas nuevas, todo lo que hemos estado hablando en esta presentación. Y en el versículo 22, Pedro les asegura a ellos que es Jesús el que puede remover su pecado, el que puede limpiar su pecado. Pedro les dice que reconozcan que Jesús, varón nazareno, aprobado de Dios, entre ellos, por las maravillas y señales y prodigios que Él hizo. Que crean en Él, porque Él es el aprobado, el Hijo de Dios. El resultado del sermón de Pedro está en el versículo 36. En el versículo 36, Pedro concluye su sermón, Pedro concluye su presentación del Evangelio. Y en el versículo 37 dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué? La misma pregunta, mira, que tú y yo nos hacemos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? La respuesta del apóstol Pedro, la respuesta apostólica es, en el versículo 38, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay cosas maravillosas que suceden aquí. Dice que ellos se compungieron en su corazón. Esto significa un arrepentimiento. Esto significa una actitud de fe. ¿Qué? Ellos creían en Jesús. Ellos albergaron fe en su corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estuvieron atentos al mensaje de Pedro. Si tú has estado atento a este mensaje, es porque tú tienes fe. Es porque tú quieres creer. Y Dios, a través de su palabra, te está guiando hacia tu salvación. Estos hombres, en el día de Pentecostés, hubieran podido decir, Vámonos para otro lado, no perdamos nuestro tiempo aquí. Pero, ¿sabes qué? Se quedaron. Se quedaron oyendo la presentación del Evangelio del apóstol Pedro. Y esto nos da la idea de que empezaron a creer. Y cuando creyeron, le dijeron a Pedro, ¿qué podemos hacer para ser salvos? La respuesta del apóstol fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. La misma enseñanza del Señor Jesucristo, de Marcos capítulo 16, versículo 16, El que creyere y fuere bautizado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Jesús y los apóstoles concuerdan en la enseñanza de la salvación. ¡Oh, gloria a Dios! Porque más de tres mil personas fueron bautizados ese día, cuando Pedro les habló las buenas nuevas. Concluimos, pues, que Jesús y los apóstoles tenían la misma enseñanza para la salvación. La pregunta es, ¿qué enseñanza tienes tú? La pregunta es, ¿concordamos tú y yo con lo que Jesús y los apóstoles enseñaron? Veamos otra conversión. En Hechos capítulo 9, encontramos la conversión de uno de los creyentes más conocidos en la iglesia, el gran apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Saulo, o el apóstol Pablo, como le conocemos, según Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice que era enemigo de Cristo. Saulo andaba por las ciudades persiguiendo a los cristianos. Saulo pedía cartas de poder para llevar a los cristianos presos y los martirizaba. Yendo por el camino a Damasco, dice Hechos capítulo 9, Saulo se encontró con Jesús. Una gran luz, un resplandor del cielo cayó sobre él. No sabemos cómo fue, pero Saulo fue impactado por Jesús. En el versículo 4, dice que Saulo escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, Saulo conoció a Jesús. Pero en el versículo 6, dice la palabra de Dios que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué? Ahí está otra vez la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6, ¿qué? Señor, ¿qué debo hacer yo ahora? Es la pregunta que tú tal vez te has hecho toda tu vida. ¿Qué debo hacer para estar cerca de Dios? ¿Qué debo hacer para alcanzar mi salvación? La misma pregunta hizo Saulo. Ahora, viendo la conversión de Saulo, el primer día, Saulo dijo, ¿qué debo hacer? ¿Fue salvo él ese día? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le respondió, Saulo, no tienes que hacer nada, yo te doy mi salvación. O Saulo, solamente haz una oración y yo te voy a dar mi salvación. No, no fue eso lo que Jesús le respondió. Jesús le dijo, ve y entra en la ciudad y espera ahí, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Dice la palabra de Dios que Saulo pasó cuatro días. El primer día fue el día que vio la luz y creyó porque dijo, ¿qué? ¿Qué debo hacer? Recuerda, el que creyere, el que creyere. Saulo dio el primer paso. Tal vez tú estás dando el primer paso porque estás creyendo al anuncio del Evangelio. Dice la palabra que el segundo día, Pablo o Saulo permaneció en una actitud de arrepentimiento. Es decir, pasó orando, pasó clamando a Dios. ¿Fue salvo el segundo día por sus oraciones, por su corazón arrepentido? No, no fue salvo ese día. El tercer día, Saulo pasó de igual manera. Él pasó dos días orando. ¿Fue salvo el tercer día después de un proceso de oraciones? No, no. La palabra de Dios nos dice que el Señor escogió a un siervo de él llamado Ananías. Y que el Señor le dijo, Ananías, Ananías, tienes que ir a tal lugar. Porque en tal lugar hay un varón que ora. Hay un varón que está dolido en su corazón. Quiero que vayas y que le anuncies las buenas nuevas. Recuerda usted que Ananías le dijo, Señor, yo tengo miedo. ¿Cuánto se ha dicho de ese hombre? ¿Cuántos males ha hecho a tu pueblo? Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para anunciar mi Evangelio a todas las naciones. Ananías fue donde Pablo y le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que reciba la vista y sea salvo por él. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 9 y habiendo, perdón, versículo 18 del capítulo 9 dice, Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Levantándose fue bautizado. Saulo de Tarso se bautizó porque Ananías seguramente le presentó el Evangelio completo. Sabes, un siervo de Dios como Ananías iba a presentar el mensaje completo que incluía creer como Pablo creyó desde el primer día. Arrepentirse como Pablo se arrepintió el segundo y tercer día que él estuvo orando. Pero el cuarto día Pablo se bautizó y en ese momento se completó el proceso de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero recuerda algo, ¿qué me salva? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que me salva. ¿Cuándo soy salvo? Cuando me bautizo. Cuando sigo el mandamiento de Jesús, que el que crea y sea bautizado será salvo. Es el mismo patrón el que se ve en toda la Biblia. Todos aquellos que querían volver a estar cerca de Dios, volver a ser amigos de Dios, reconciliados con Dios por la sangre de Cristo, creían, se arrepentían y eran bautizados. Yo te invito a que tú sigas el mismo patrón. Yo te invito a que tú sigas lo que la Biblia dice. Finalmente, en Romanos capítulo 6, vamos a encontrar el porqué de seguir las instrucciones tal y como Dios nos las da en su palabra. En Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo mueres al pecado? Cuando Cristo quita tu pecado, cuando Cristo limpia tu pecado, cuando eres bautizado en su nombre. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo le está escribiendo en este momento a hermanos en Cristo. Pero en el versículo 3 nos va a aclarar el propósito glorioso del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mire dice, hemos, Pablo se incluía, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que cuando hemos sido bautizados, estamos en Cristo. Los que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. El versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Según el versículo 4, somos sepultados en el bautismo para salir a una nueva vida. Pero el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados, aquí está otra vez la palabra, sí, si fuimos plantados. ¿Cuándo fuimos plantados? En el momento del bautismo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, la semejanza de su muerte es el bautismo. Tú eres sepultado y tú resucitas juntamente con Cristo Jesús. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuiste plantado, si fuiste sumergido, si fuiste sepultado juntamente con él. El bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la imitación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda que dice, sí, si tú has hecho esto. Y esto no es imposible para tu vida. Sería imposible, por ejemplo, que yo te dijera, mira, fulano de tal, te voy a dar un millón de dólares Si te vas nadando desde Estados Unidos hasta África, te voy a dar el millón de dólares, sí, te vas nadando. Sería imposible, sería imposible que tú te ganaras el millón de dólares. Pero sabes una cosa, para el bautismo es posible. Para la salvación es posible. Si fuiste plantado, si eres hecho semejante a Cristo en su muerte, Él te va a dar la vida eterna. El sí de la salvación es posible para tu vida. Yo te invito a esta hora que me estás observando, que me estás viendo, que sigas lo que la Biblia enseña. Tú puedes estar cerca de Dios otra vez. Oh, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya vimos lo que Cristo, los apóstoles y los siervos de Dios hacían con las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La respuesta es tuya. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres venir a encontrar salvación, a encontrar confianza, a perder el temor, a presentarte ante el trono de Dios con un abogado? Tú puedes hacerlo. Obedece lo que la palabra de Dios dice. Satanás, nuestro enemigo te dirá, no, no puedes creer en eso. No debes escuchar eso, porque Él es nuestro enemigo. Él es el mentiroso Satanás, que quiere destruirte, que quiere decir no a tu salvación. Pero Jesús, tu amante supremo, Jesús, tu Salvador, te dice, ven a mí. Si tú estás trabajado, si tú estás cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te ayude a hacer tu decisión de salvación tal y como la Biblia lo enseña. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias. 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 Gracias.